Venga Jacobo, tiene que salir la banda, venga mirando, Jacobo mirando, Jacobo mirando, bueno, bueno, venga el último, que se la has hecho re bullying, muy bien, venga otra más, ¿Vale? Perfecto, espera, voy a ponerse el mismo, vamos a probar si está el verde funcionando, ¿vale? No, déjale con el negro, ¿sí? Es para que no se líe al corazón, parece que el azul es un portito, venga Jacobo, que te vayas a la chuche, venga, que te vayas a la chuche, venga, venga, que te vayas a la chuche, venga. Venga Jacobo, venga Jacobo, venga, hazlo bien que te vayas a la chuche, venga, vamos a ponerte Sofía, venga, vamos a ponerte Sofía, venga. Venga, venga, hazlo bien, venga. Venga. ¿A dónde vas? Mirando. No, que lo ha hecho mal, ¿eh? Que ahora que estoy yo mirando. No. No, no, lo ha hecho mal. No sé si es porque yo mismo me he liado también. Vamos a ver. Ah, que no ha sumado bien. El pobre estaba liado. Sí, y me he liado yo también. Espera, espera. Con los nervios del directo. Espera, espera. Vamos a ponerlo bien. Ahora. 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 Y este ahora. Venga, vamos a probar ahora. Venga, graba. Estoy grabando todo el rato. Ah, vale, vale. Venga, Jacobo. ¿Venga, Jacobo? ¿Venga, Jacobo? La cara te ha dado la olilla, pero bueno. A su ritmo. No pasa nada. Mientras lo hago. Venga, muy bien, Jacobo. Venga, mirando. No, 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 no. Mirando. Mirando. No, no, no. Venga, mirando. Muy bien. Venga, mirando. Mirando, campeón. Que te voy a dar una chuche. Una chuche enorme. No, no. Mirando. Muy bien, venga. Vamos, Jacobo. Toma. Wow. Yay.